Especialistas abordaron los factores que influyen en el desarrollo de conductas que fomentan la masculinidad tóxica en la población. Manifestaron que se debe trabajar en una política de género integral que rompa con los cánones y estereotipos sociales que han dado al traste, con actitudes machistas y la violencia como forma de expresión. Justamente la masculinidad tóxica son estas características de esa masculinidad hegemónica, que de alguna forma u otra nos afecta y afecta por ende a las personas de nuestro alrededor. Esa masculinidad que solo valida la violencia como forma de expresión o forma de comunicarte con las personas de tu alrededor. Esa masculinidad de donde yo como hombre tengo que imponerme, en donde por ejemplo si estoy en un espacio con mujeres soy yo el que tiene que tener la palabra. O si tú por ejemplo Carlos dices algo y yo digo bueno, no, lo que Carlos dijo no se entendió muy bien, déjame yo explicarlo, ¿no? Y eso es lo que se dice como más plain, cuando yo entiendo que lo que ella dijo no se entendió, no se... Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco del conversatorio semanal que realiza el Vice Ministerio de Salud Colectiva, espacio de socialización en el que se abordan diversos temas focalizados a ese sector.